Para formular su pregunta en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿qué valoración hace de la situación de la sanidad pública ante esta segunda oleada de la pandemia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Gracias, presidente, señor Fernández. Nuestra visión es que el sistema público, el sistema nacional de salud en general está soportando una gran tensión, lo sabemos todos, eso están ahí los datos, es una realidad. Nos estamos enfrentando a esta pandemia que no solo es al sistema de salud de Castilla y León y de España, a toda la sanidad mundial está sometiendo a un gran estrés en todo el mundo. Y nuestro sistema está respondiendo. Es verdad que en estos momentos estamos mejor preparados todos, todas las comunidades autónomas. También el Gobierno de España estamos mejor preparados. Hemos aprendido. También tendremos que aprender de muchos errores. Todos. Usted también, señor Fernández. Las normas hay que cumplirlas. Todos. Usted también, señor Fernández. Y creo que hay que hacer un reconocimiento una vez más de todos los profesionales que están en los servicios esenciales y muy especialmente los profesionales de la sanidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, por aclarar y por partes, los disturbios de estos días los están causando sus socios de la ultraderecha fascista con los que ustedes siguen gobernando en Madrid, en Murcia y en Andalucía. Aquí al que le causa estrés hablar es usted, que cada día lo hace peor y da vergüenza ajena. Por la mañana usted ha dicho en su declaración institucional que la atención primaria y que la sanidad están en unos límites gravísimos. Y ahora dice que el sistema funciona perfectamente. ¿En qué quedamos? ¿En lo que le escriben por la mañana o en lo que le escriben por la tarde? Es usted deplorable, señor Mañueco. Mire, nuestra sanidad atraviesa un momento gravísimo tras años de lacerantes recortes perpetrados por las derechas que han erosionado lo indecible en nuestro sistema público de salud. Y en los últimos meses su desidia, su indolencia, su incapacidad y sus incumplimientos han abocado a nuestro sistema sanitario de salud al colapso como está actualmente. Los perennes problemas de la sanidad pública se han visto agudizados al extremo ante su indolencia. En esta segunda oleada de la pandemia ustedes no han hecho absolutamente nada. Se han quedado mirando de brazos cruzados llevando al paroxismo su tancredismo político y lo más grave, incumpliendo de forma flagrante el acuerdo para la reconstrucción que firmamos el pasado mes de junio, precisamente uno de cuyos puntos esenciales era el fortalecimiento de la sanidad pública, cosa que ustedes no han hecho. Y las consecuencias de su calamitosa gestión las sufren los profesionales sanitarios, a los cuales desde aquí lo amos y agradecemos su esfuerzo, pero que ya no pueden más, que no aguantan más y que están al límite por culpa de sus políticas. Y, por supuesto, lo sufre la ciudadanía, que padecen sus carnes tanto de satino, tanta incapacidad y tamaño abandono por parte de su ejecutivo. Porque, señor Mañueco, su Gobierno está abandonando y poniendo en riesgo a nuestra ciudadanía. Yo le pregunto, ¿cómo es posible que en plena pandemia mundial ustedes hayan cerrado los consultorios médicos en el medio rural? ¿Cómo es posible que durante estos meses no se atienda presencialmente a nuestras paisanas y paisanos, que con suerte consiguen cita telefónica? ¿Cómo es posible que, pese a que solo hemos reclamado hasta la saciedad y que lo hemos firmado con ustedes, ustedes siguen sin robustecer la atención primaria y sin contratar los profesionales sanitarios suficientes para dar una adecuada atención a la ciudadanía? ¿Cómo es posible que en plena pandemia mundial ustedes estén desmantelando la sanidad con el ejemplo palmario de lo que están perpetrando en la provincia de Soria, dejando la misma sin nueve médicos de atención primaria? ¿Cómo es posible, señor Mañueco? Pero usted no se da cuenta de que sus desastrosas políticas están causando vidas, costando vidas. En los últimos días hemos visto casos terroríficos de conciudadanos que están falleciendo sin que ni siquiera les llegue a ver un médico. Le leo noticias de la prensa de estos días. Fallece de un cáncer con metástasis, una palentina de 54 años tras seis meses esperando una cita presencial. Fallece de cáncer una vecina de Burgos con 48 años sin lograr una sola cita presencial con su médico. Más de 100.000 personas apoyan a la hermana de Sonia Sáenz Maza para poner fin a las consultas telefónicas bajo la campaña Por teléfono no se cura. Barcones, el pueblo de Soria sin cobertura ni línea fija en el que se ha impuesto la consulta telefónica. Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Mañueco. Si no se le cae es porque está claro que usted ni siquiera conoce la vergüenza. Y ante este drama ustedes solo tienen a balbucear que el problema es que no hay médicos. Es patético y es patético porque desde Podemos llevamos años planteando un sistema de incentivos para cubrir plazas de difícil acceso. Un problema que ya se daba antes y que ahora se ha grabado hasta el extremo como consecuencia de la pandemia. ¿Y qué han hecho ustedes, señor Mañueco? Absolutamente nada. Quedarse mirando como las vacas al tren. Eso sí, van llorando por las esquinas diciendo que no hay facultativos. Pero ¿quién va a venir a ejercer aquí cuando su gobierno ofrece condiciones leoninas con contratos por meses, por semanas, por días y por horas? ¿Pero quién va a querer erradicarse aquí cuando su Ejecutivo discrimina y maltrata sistemáticamente a los profesionales sanitarios? ¿Pero quién va a querer establecerse aquí cuando incluso el Tribunal Superior de Justicia ha condenado a la Consejería de Sanidad por concatenar de forma fraudulenta contratos de interinidad? Su inutilidad pone en grave riesgo a la ciudadanía. Y el único beneficiario de su inutilidad, qué casualidad, qué casualidad son las empresas privadas que son las que se están favoreciendo de más conciertos ante el colapso de la sanidad pública. Señor Mañueco, señorías del Partido Popular, acabo, acabo. Su inutilidad es un peligro para nuestra ciudadanía. Por lo menos le ruego, le exijo, le combino y le exhorto a que haga caso a nuestras propuestas para fortalecer la sanidad pública, porque para nosotros, al contrario que para ustedes, lo público es lo primero y las personas la prioridad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor Fernández. Como siempre, usted en su mundo imaginario. Señor Fernández Santos, lo llamo al orden. Le voy a decir, en su mundo imaginario hay un cuento que es Blancanieves y los siete nanitos. Fíjese que eran siete. A usted le ha tocado el de gruñón. Es que, fíjese, podía ser el mudito o el feliz, el de gruñón, señor Fernández. Oiga, de verdad. Mire, yo reconozco que la sanidad pública es mejorable, pero reconozca usted lo que hemos hecho desde que empezó la pandemia hasta ahora. Fíjese, dice, no han cumplido ustedes el pacto. Hablábamos en el pacto de 500 millones mínimo de inversión en sanidad. Estamos llegando a 900 millones, un incremento del 25%. 900 millones de euros casi por encima del 25%. Esa es la realidad, señor Fernández. Usted siga en su mundo imaginario. El gasto sanitario no ha dejado de crecer. Por cierto, tiene que leer con detenimiento el informe de los directores de servicios sociales donde claramente dicen que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que había recuperado ya en todo, en personal, en también desarrollo tecnológico y en crecimiento presupuestario, había recuperado la situación económica previa a la crisis. Puede analizar el Consejo de Cuentas. En el último informe reconoce que es una de las cuatro que incrementó su gasto en estos momentos tan duros de la crisis económica. No de la de pandemia, sino de la crisis económica. Fíjese, hay que creer en la sanidad pública, gratulita, universal. ¿Perdón? No, no. Le he culminado aquí bajar. Señor Fernández, don Pablo. Perdón. Yo también soy señor Fernández. Señor Fernández, disculpe. Continúe, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Tengo que decirle que creemos los dos en lo mismo, en una sanidad pública, universal, gratuita para todos. Lo que pasa que ustedes creen de alguna manera distinta a nosotros. Porque dice, es que ustedes están beneficiando a las empresas privadas. Oiga, en Castilla y León somos la segunda comunidad autónoma por debajo que menos concierta con la empresa privada. ¿De qué empresas nos está hablando usted, señor Fernández? Si es que lo que dice usted no tiene ningún sentido. Mire, le voy a decir qué es lo que hemos hecho para preparar mejor, no solo a la sanidad, a la parte asistencial, sino también a la parte de salud pública. Me podrá decir usted, bueno, rastreadores, el doble de lo que nos recomendaba el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud. Todos hemos reconocido ya, estamos en un 80% de pérdida del control de los casos. Por cierto, Alemania está igual. El 75% reconocía Merkel. También hemos incrementado las camas UCI. Las hemos incrementado en un 60%. Por eso hoy, ahora, estamos podiendo hacer frente a esos casos manteniendo la actividad quirúrgica. También hemos incrementado el número de profesionales sanitarios. Casi 3.500 personas están trabajando ahora mismo en la sanidad pública de Castilla y León antes que la pandemia. Le puedo seguir diciendo que hemos hecho más test, por supuesto, mucho más test que antes de la pandemia. Estamos llegando casi a 55.000 test a la semana. Esa es la realidad, señor Fernández. Hemos hecho una reserva estratégica de equipamiento de protección individual a los profesionales sanitarios de varios meses. Por tanto, estamos mejor preparados, señor Fernández. Esa es la realidad, la que usted no quiere porque usted está en su mundo imaginario. Mire, este Gobierno y yo, como presidente, estamos profundamente comprometidos con la sanidad pública universal y gratuita. Y, sobre todo, y algo mucho más importante, orgullosos de las mujeres y de los hombres que están dando su vida, por lo mejor, de esta tierra, que son las castellanas y leonesas, los hombres y las mujeres de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.